Cuando le cuentan a los estudiantes nuevos la historia del men que pasaba las respuestas de los exámenes y fue expulsado Pero los héroes a veces toman decisiones duras, ¿no es así? Yo, entro al laboratorio sin bata El profe ¿Acaso quieres explotar? El pink sube a 300, tu personaje No obedeceré las órdenes que tú me des Cuando escuchas la estrategia de un jugador competitivo Yo quiero de lo que fuma este tipo Yo, me empiezo a encariñar con el personaje de un libro o serie El escritor ¡Oh! ¿Un muerto? Cines Bueno Sonic, ahora que tu película es un rotundo éxito, harás una secuela, ¿no? No sé, nunca pensé que llegaría tan lejos Químico Estudio las relaciones químicas Astronomo Estudio las materias y el universo Geólogo ¡Oh, qué linda piedra! ¡Un detalle soberbio! Muere en cohete casero al querer probar que la tierra es plana La evolución humana es todo un misterio y uno de los grandes Cuando vas a exponer y la maestra lleva cinco minutos callando al grupo Ya estoy hasta la puta madre Es que ya estoy hasta la madre Aquí ya parece pinche feria Mientras estés aprendiendo, no estás fallando Estudiante de medicina ¡Ay, Drake, sí se murió, ¿en serio? ¿Cuándo estás en el hospital y te dicen que vino tu vengador favorito? Es Shwek Estoy tan feliz ¿Cuándo la escuela anuncia que las mujeres podrán faltar el 9 de marzo? Hola, soy una chica Buso se encontró frente a una anaconda de 7 metros ¡Madres, qué pedo! ¡Esta cosa es real, hijo! ¿Cuándo la peluquera me toca el cuello con sus tijeras? ¡Ya me tengo desay! ¡Ah, perdón, carnal, el acoso, hombre, discúlpame! ¿Aquí viene? El nuevo Batman ¡Oh, no! Ya se cayó ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! La chica me recuerda a mi ex que falleció hace dos años Ver este video me hace llorar Lo veo todos los días Recuerdo que se lo había mostrado por su parecido con la chica del video ¿Quién diría que ahora sería la única manera de recordarlo? Mi más sentido, pésame, bro Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Las mujeres, cuando ven a un hombre mujeriego y sin futuro Te amo ¿Cuándo te quedas sin internet y no tienes nada que hacer? ¡Pobre loco! El que inventó el reloj, ¿cómo sabía a qué hora era? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Pescado favorito Viene Mandamiento favorito Meláscula Pecado favorito Escáner Mandamiento favorito Estrarosa ¡Dices que no puedo escanear este documento! ¿Y quién lo decidió? Soy el orgullo Escanor, el león de los siete pecados capitales Gwen, sacas 10 en el examen y el profe te pregunta a quién le copiaste Me ofendiste, Shrek Me ofendiste el regacho ¿Podría llegar a la escuela a las 7 si salí de mi casa a las 7 días? Lo averiguaremos Yo Dios ¿Quién te creó a ti? Nadie ¿Y entonces tú crees que nadie te creó? Correcto Entonces eres ateo Hoy te mueres, putito Hoy te mueres Yo en octavo semestre Ya le estoy agarrando la onda Como cuando le das un buen Soal control y lo rompes Yo cuando me doy cuenta de que el perrito del Grinch Fue un regalo que nadie quiso Porque el Grinch recibía toda la basura De los quién Cuando la maestra pide equipos de 5 Y tú solo le hablas al perro que se mete al salón Solo, solín, solito Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo El profe Jóvenes Por la mínima equivocación que tengan en el examen Pierden el año No me asustes Yo Nombre Juan Pérez Martínez Apellido Una mujer construyó un bar en el patio de su casa Para evitar que su esposo salga a beber Según estudio, las mujeres aceptan citas solo para comer gratis Golosa Cuando voy a ver un anuncio en YouTube y me sale un video Estoy feliz y enojado Qué pésimo servicio Se me cayeron 5 pesos en el baño Pero ni que iba a meter la mano ahí por 5 pesos Así que aventé 300 Porque por 305 pesos la neta sí que meto la mano Fíjate, menudo coco tiene Brett Eres un hijo de puta muy listo, desde luego La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Yo burlándome de la muerte El día que casi me ahogo con el queso de una quesadilla Fue horrible, fue horrible Nadie, absolutamente nadie Las feministas cuando ven a un hombre ¿Ves a mí que me hacía un hombre? Aquí no hacemos esas cosas Nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron a la cárcel de varones Está en crisis No podían vivir con su fracaso ¿Eso a dónde los llevo? De vuelta a mí Los impuestos son solamente una suscripción mensual al país en donde vives La infancia es la prueba gratis No puedo argumentar nada ante esa lógica Alguien confiesa que es otaku Persona promedio ¿Patear? Yo quiero hacer la parte de patear ¿Cuándo estás viendo Jogger con tu familia y te preguntan ¿Por qué te rías cuando pasa la escena de No lo entenderías? No lo entendería Abuelas Lesbianas Cantantes de K-Pop Dudo mucho que con esta puta mierda de chiste a ti te coman el arbusto algún día El vato que le toca exponer el 9 de marzo y todo su equipo era de morras Por un demonio lo que faltaba Ya no aguanto, ya no aguanto Roberto, no, no, no lo hagas No, no lo hagas Mi ex una vez me dijo para hacer un trío Y me dijo que escogiera tres amigas mías A ver si le gustaban Luego me hizo bloquearlas porque me las quería Jamás me sentí tan burlado en la vida ¿Qué jugada fue esa? Esa tóxica sí que te bailó sabroso, papá ¿Y la amabas? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Escuché a los BTS por ella No hagas esto ¡Quiérete! ¡Basta ya! Vegano al enterarse de que están hechos de carne Güembeza al men que se cambia a los boxers cada tres días ¡Sí, eres una princesa! ¿Los boxers se cambian? ¡Ay, qué perro asco! Joder, qué asco de verdad Es que me da mucho asco Tenos Yo soy irrevitable Tony Y yo... Yo soy... Iron Man Tori el Capitán América No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Los hijos de mi ac... ¡Fa! Al poner el nombre de su mamá en Google ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Gwen llegas a la escuela y ves que la castrosa tiene novio El gordito bajó de peso y tu crush empieza a hacerte caso Y el profe te pasa la materia sin... No sé qué sucede aquí... Pero creo que me gusta Revelan que Spider-Man será bisexual y tendrá novio en la siguiente película Y ahí es donde entro yo ¿Por qué si la calle es de un solo sentido volteas a ambos lados? No la entendería Lesbianas en otros países Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Lesbianas en México No mames, qué asco ¿Quién te dijo que yo era lesbiana? Soy vato y manejo un camión de Jalisco Es de mi madre Ay, perdón señora El diclofenaco, ibuprofeno y el paracetamol esperando el coronavirus en México No puedes matarme, soy como una cucaracha No me muero, me multiplico Tengo a Dios de mi lado ¿Lo oyes perra? Casos cercanos de coronavirus Tu casa Casi puedo saborearlo Se necesita electricista Y esta vez con experiencia Soy el señor eléctrico Se mamó Se mamut Cebolla Cenicienta Sebastián Senado de la República Se murió ¿Quién? Tu mamá La tuya con mayonesa Eso no rima Pero si lastima Ama, la leche se hizo mala No mames, casi me cago del susto Si adivinas el superhéroe, nos hacemos novios Ahora sí viene lo chido Wolverine Oh, rayos Él dijo que no tenía preservativo ¿Y qué le dijiste? Le dije que está bien Que estoy lista para ser mamá Luego de decirle eso Él hizo aparecer mágicamente un preservativo Que dijo que no tenía Mago estás lleno de trucos ¿Qué le dijiste? Gracias por ver el video.